Bienvenidos de nuevo al informativo de ciencia, salud y tecnología. La piel de los cocodrilos es conocida y reconocida usualmente con facilidad, bajo las turbias aguas de un río o como complemento de moda. Pues bien, esa misma piel esconde un secreto clave para el peligro y el estilo a partes iguales. Nuestro colaborador Luis Quevedo, científico y productor para el programa Radio Science Friday en la National Public Radio de los Estados Unidos, nos preparó el siguiente informe sobre el caso. Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La nota que os traigo hoy es una nota con dos características. Una que es esencialmente visual, más que nada porque se tiene que ver, se tiene que apreciar con los ojos. Y por otra es algo exótica o al menos inesperada. Veréis, de lo que trata la nota de hoy es de cómo se forman los patrones exactos de las escamas en las caras de los cocodrilos. Dicho así, puede ser algo que probablemente no os hayáis planteado nunca, ni os parezca la entrada muy interesante. Pero, veréis, resulta que las escamas en la cabeza de los cocodrilos, a diferencia de, por ejemplo, el cabello en los mamíferos, pensad en el moteado de algunos felinos o los ciervos, pensad en el plumaje de las aves, los patrones que se forman ahí están determinados genéticamente. A pesar de que haya algún proceso aleatorio, su determinación es genética. Bien, no es así en el caso de las escamas del cocodrilo. Lo que se sabe, y es lo que de algún modo resulta extraño a los científicos, es que durante el desarrollo del embrión, la piel de la cara se aja, se parte, se resquebraja. Y, de algún modo, eso acaba formando esos patrones tan bellos de las escamas. Lo interesante ha sido averiguar exactamente qué procesos están en juego ahí y cómo interactúan. Porque la sensibilidad en el morro del cocodrilo es esencial para su proceso de caza. Y, vamos, lo han conseguido y lo han conseguido con una animación, una recreación en tres dimensiones, pues bastante impresionante. Que, si os parece, la vemos y luego podemos comentar un poco más. Michelle Milinkovich y Edwin Debrie son los autores de este trabajo. Lo primero es tomar imágenes de alta resolución, que gracias a un software de diseño en tres dimensiones, se transforman en un modelo de una gran alta resolución también. Aquí tenéis unas cuantas imágenes de nuestro modelo. Estos triángulos que podéis ver corresponden a la geometría del animal real. Luego toca ayudar a la computadora a comprender la piel del cocodrilo. ¿Cómo? Delimitando a mano las escamas en su rostro, los límites de cada una en rojo y los nodos con un punto azul. Ah, y el anaranjado indica dónde se encuentran los órganos que les permiten detectar fluctuaciones en el movimiento del agua. A partir de ahí podemos hacer lo que queramos con el modelo. Aquí podéis ver cómo comparan ambos lados de la cara del animal. Y mucho más, claro. Los científicos pueden clasificar las escamas de la piel por tamaño, forma, densidad de esos órganos. Y esto, por cierto, es lo que más interesó a los autores, porque pudieron ver cómo la densidad de estos órganos es mayor lejos de los extremos de las escamas. Bueno, acabáis de ver cómo han cubierto de polígonos un área o un volumen en tres dimensiones determinado. Es decir, cómo han teselado, cómo han llevado a cabo la teselación del morro del cocodrilo. Uno de los hobbies más magníficos que uno puede ver en el Scientific American o estas revistas para pasar tiempos. Luis, ahora, finalmente, ¿por qué es esto importante o determinante para el cocodrilo? O, finalmente, ¿por qué es científicamente interesante? ¿Dónde está la clave del asunto? Sí, perdóname, me centro. ¿Por qué era importante? Bueno, esto es importante porque, a pesar de que no lo pueda parecer, atañe o toca a un aspecto esencial del, digamoslo así, el día a día de la vida de un cocodrilo. Veréis, para cazar, los cocodrilos se apoyan muy fuertemente en detectar pequeñas fluctuaciones de las corrientes en los ríos o en los lagos donde pueden estar. Eso lo hacen con unos órganos detectores que se meten en, que uno podría encontrar entre esas escamas y su colocación es esencial para que él pueda ver realmente corrientes pequeñísimas y se pueda orientar incluso, como han demostrado otros estudios, en ausencia de luz completamente, o, bueno, otros estudios o ríos muy sucios, pero en cualquier caso. El tema es que esto es esencial para el comportamiento de los cocodrilos. Entonces, fijaos, este trabajo, por un lado, tiene la parte de matemática dura, tiene la parte de la recreación en 3D, tiene la parte de entender esa interrelación entre la genética y ese proceso emergente en el desarrollo y, por último, puede acabar dando pistas para entender mejor la etología, la ciencia de cómo se comportan estos cocodrilos. Luis, muchas gracias por esta información. Nos encontramos contigo en una nueva oportunidad. Que tengas un buen día. Gracias a vosotros. Un saludo.